¿Cómo están? Muy buenos días. Vamos a continuar el día de hoy con el desarrollo del tema número 8 del repaso. En esta oportunidad vamos a resolver problemas sobre el número de cortes, número de estacas y problemas relacionados a asociaciones de figuras, por ejemplo. Vamos a empezar con la pregunta número 1 que dice lo siguiente. Un sastre tiene una tela que mide 3 metros de longitud y necesita cortar en pedazos de 15 centímetros. Me dicen cuántos cortes va a realizar el sastre, ¿cierto? Bien, en esta oportunidad vamos a pedir la participación de su compañero Diego Alarcón. Vamos a dividir entonces para poder determinar el número de cortes. Vamos a dividir la longitud total entre la longitud unitaria, ¿ya? ¿A cuántos centímetros equivale 3 metros, Diego? Diego, ¿me escucha? Dayana Ayala. ¿A cuántos centímetros equivale a cuántos centímetros equivale 3 metros? ¿Qué? 3 metros, ¿a cuántos centímetros equivale? 15. 3 metros equivale a 300 centímetros, ¿ya? Esa cantidad lo vamos a dividir entre 15 y le vamos a restar 1, ¿ya? A ver, ¿cuántos serían 300 entre 15? 300. Ajá, vamos a eliminar las unidades. Vamos a eliminar las unidades que son los centímetros. Ya eliminamos centímetros, y ahora vamos a dividir 300 entre 15. ¿Cuántos serían? A ver, apaguen su audio, por favor, chicos. Un momento, profesor. 20. 20, ya. Ahora 20, le restamos 1. 19. La respuesta sería 19, ¿ya? Ok, profesor, gracias. Ya. Terminé, profesor. No hay nada de copia, profesor. Ya. Muy bien. A ver, Nachumi. Espera, espera que copie. Nachumi. Profesor, ¿puedo hacer la pregunta 3? Un ratito, Pérez. Van a participar tus demás compañeros, ¿ya? Hay varios que no he llamado todavía. Primero vamos a llamar a los compañeros. De ahí les voy a empezar a llamar a ustedes. ¿Ya? Castillo, Susan. Susan Castillo. Bravo, Ruth. A ver, bravo, Ruth. Pregunta número 2. Dice, un carpintero tiene un listón de madera. Tiene un listón de madera. De 360 centímetros. Tiene un listón de madera de 360 centímetros. Y en ese listón dice, desea dividirlos en pedazos de 40 centímetros. ¿Cuántos cortes va a realizar? Mira, para poder determinar el número de cortes, vamos a dividir 360 entre 40. Y le vamos a restar una unidad. ¿Está bien? A ver, ¿cuánto sería esa división? A ver, me dice, por favor. No, profesor, ¿cuál divido? Va a dividir 360 entre 40. Y le vamos a restar una unidad. 360 entre 40, sale 9, profesor. Menos 1. A 9 le restamos 1. Y la respuesta es igual a... 8. 8. Ok. Terminé de copiar, profesor. Profesor, ya terminé de copiar. Profesor, se le quita los centímetros, ¿no? Sí, vamos a eliminar los centímetros. Metros, dos ceros, porque hay dos ceros. Un ratito, profesor, un ratito. 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 Gracias. Ya terminó, ¿cierto? Sí. Ya, vamos a continuar. Pregunta número tres. Ya, en esta oportunidad voy a preguntar a Héctor López. Héctor López. ¿Se encuentra Héctor López? No se encuentra, ¿no? Sí, pues, cuando los llamo, presente Héctor López. Ya, siguiente. Rodrigo. Rodrigo. ¿Seguro o sol? A ver, la pregunta tres dice, una tela ha sido asicionada en pedazos de dentes. ¿No? Me piden determinar la longitud inicial. ¿Cierto? La longitud inicial se refiere a, en este caso, a la longitud total. Ya, la longitud total la vamos a determinar así, ¿ya? Se refiere a la longitud inicial. La longitud total va a ser igual a la longitud unitaria, ¿ya? Recordando ahí, recordando ahí, a la longitud unitaria, y eso multiplicado por el número de cortes, número de cortes, número de cortes más uno. ¿Ya? Ese sería, en este caso, la longitud total. ¿Qué se refiere a la longitud inicial, no? A ver. Rodrigo, ¿cuánto mide la longitud inicial? ¿Veinte centímetros? Ya, muy bien. Veinte centímetros. Veinte centímetros. ¿Ya cuántos cortes se ha realizado a la, a la tela? Doce. Doce, ya. A doce le voy a sumar uno, ya, y tendría veinte multiplicado por trece. ¿Cuánto es su respuesta? Veinte multiplicado por trece. ¿Cuánto es su respuesta? ¿Cuánto es su respuesta? Ahorita le doy la respuesta. A ver, espera un momento. A ver, te da cuenta. Tieto, cero, cero. Tieto, cero, cero. Doscientos sesenta. Doscientos sesenta. Ya, listo. Eso es todo, ¿verdad? Sí, profesor. Doscientos sesenta. Ok, doscientos sesenta centímetros. Ya, chicos, ahora sí pueden. Centímetros, por favor. Doscientos. Yo terminé de copiar, profesor. A ver, los espero, chicos. Doscientos sesenta centímetros. Yo terminé de copiar. Ya. Profesor, disculpe, me dejaron entrar por mi otro dispositivo. Ya, a la contra de la zona. No se encuentran, ¿no? Parece que no. No, no está. No. 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 Profesor, ya terminé. Ya terminaron, ¿no? Bien. Ya, vamos a continuar, chicos. Ríos Poma, Ríos Poma. Ríos Poma. Héctor López. Tampoco estamos. Después aquí no quiero llamar. Este, Matías. Matías. Matías de la Cruz. Presente. A ver, Matías de la Cruz. Pregunta número cuatro. A ver, Matías. En la pregunta número cuatro, me piden calcular, a lo largo de una avenida, dice, de 900 metros se plantan árboles, dice, ¿no? ¿Cuántos árboles se necesitan si hay una separación de 15 metros? Bien, para poder determinar el número de árboles, vamos a determinar dividiendo la longitud total, que sería 900 metros, entre la longitud unitaria, que sería 15 metros, ¿ya? Y a esa división le vamos a sumar uno. ¿Y a cuántos árboles hay a lo largo de esa avenida, Matías? A ver, dividimos. 61. Ya, muy bien. 61. 90 entre 15 y 60, y le sumamos uno. 61. Ya, ok, Matías. Vidal, Tris. ¿Has dicho que se escucha? Sí. ¿Escuchaste como grito cuando te veas? ¿Por qué estamos ladrando temprano? ¿Logroso? Abre en su audio, por favor, chicos. Abre en su audio. Era como a las siete y media, tú no te levantabas. ¿No te vas gritando por ladrando, porque hay otros perros todos ladrando, no te ven? A ver, un ratito. Vidal, Cris. Está bien, Cris. A ver, siguiente. Romero, Solano. Romero, Solano. Pero está con el audio prendido, pero no responde. No responde, ¿no? Mira, ahorita voy a terminar, chicos. Ahorita los llamo, ¿ya? Tenemos aquí a Río Sastri. Tampoco está, ¿no? ¿No? A Rodrigo, ya le pregunté. A Rodrigo, la pongo. Sí. Mía Rojas. ¿Cuánto vale en cinco kilómetros? Un kilómetro es mil metros. ¿Y cuánto será cinco kilómetros? ¿Comí? ¿Comí? Adriano, Rosas. Rosas, Adriano. En la última clase no se faltan. ¿Por qué faltan? Porque en la otra clase estaba todo. La mayoría estaba terminada, no han faltado. Última clase. ¿Pero cesar? Ya, ahora sí. Vamos a continuar. Cristófer Ramírez. Cristófer Ramírez. ¿Le dan la clase? Ya. La segunda pregunta, Cristófer Ramírez. A ver, la pregunta número cinco. ¿Cuántos globos debemos de colocar a lo largo de una calle? Dice de cuarenta y ocho metros. Ya. Para poder determinar el número de globos a lo largo de una calle, vamos a dividir. La longitud total mide cuarenta y ocho, ¿cierto? Cuarenta y ocho. Y la longitud unitaria mide tres metros. Ya. A ver, ¿cuánto sería la respuesta, Cristófer Ramírez? Dieciséis. Dieciséis. Y luego le vamos a sumar uno, ¿cierto? Sí, profesor, sería diecisiete. Diecisiete, muy bien. Sería diecisiete. Dieciséis más uno es igual a diecisiete. Ahí vamos a colocar la respuesta. Profesor, termina de copiar. Mira, me avisan por favor si terminaron. Copiar. Tengo una pregunta. Dígame, dígame. Pero, ¿qué hago una pregunta aquí? Que la pregunta cuatro de expedición, que me pide cinco kilómetros, son cinco mil, ¿no? Como usted me ha dicho. Ajá, es cinco mil. Y me piden dividir entre setenta y cinco kilómetros. ¿De acuerdo? Te diré que dividir. ¿Entre cuánto? Entre. Entonces, entre. Entre. Ahí tienes que dividir entre cinco, porque te está diciendo que uno tuviste de setenta y cinco kilómetros de longitud. Longitud, se desea construir puentes peatonales. Longitud, no longitud. Ah, la siguiente hoja. Es entre cuánto hay que dividir, pues. Esto tendría que ver al momento pasada la siguiente hoja, ¿no? Entre cinco. O sea, tendría que dividir entre cinco. A ver, vamos a aplicar una vez más la pregunta número seis, ¿ya? Chicos, a ver, atiendan. Profesor, no terminé. A ver, dice, para acercar un terreno de forma cuadrada de veinte metros de lado. Ya, entonces estamos refiriendo a un terreno que tiene una forma cuadrada que mide veinte metros de lado. Ya, en ese terreno, dice, se van a ubicar, se van a ubicar estacas equidistantes, ¿sí? Así dicen, estacas equidistantes. La palabra equidistantes significa igual distancia, ¿ya? Siempre que ustedes escuchan la palabra equidistantes, significa igual distancia. Quiere decir que entre cada estaca, la distancia son, tienen la misma longitud, por eso dice equidistantes. Ya, vamos a ubicar aquí dos estacas, ¿ya? Vamos solamente dos nomás, como mide. No es necesario, no es necesario representar en todo el terreno, ¿no? Como les dije la vez pasada. Ya, ubicamos una estaca ahí en una esquina. Este, acá también. Profesor, ¿a que usamos eso? Sí. ¿Puedes subir en la siete? Ya lo hice. Dime. Cinco, ¿puedes subir? ¿Puedes subir a la cinco? ¿Por qué no me debo copiarla? A la cinco, ¿por qué no? Te lo he preguntado. Un ratito, un ratito, chicos. Ya, voy a terminar de explicar aquí. Cuarenta y ochenta y tres más uno igual a dos. Un ratito, voy a terminar de explicar acá primero, ¿ya? Un ratito. Ya, entonces, este, la separación es de cinco, ¿cierto? Aquí vamos a poner cinco en la separación. Solamente vamos a ubicar, este, nada más que algunas. La de las esquinas y la primera. Ya, esta separación es de cinco metros, ¿ya? Cinco metros. Ya, si me piden, entonces, determinar cuántas estacas van a ser necesarias para poder ubicar a lo largo del terreno, ¿cierto? ¿Señor, dibujamos ese cuadrado? Sí. Ya, vamos a calcular primero, antes de, para poder determinar el número de estacas, vamos a, vamos a calcular el perímetro, ¿ya? Ustedes saben que el perímetro, el perímetro se va a representar como la suma de sus, de todos sus lados, ¿cierto? Si cada lado mide veinte metros, entonces va a ser cuatro por veinte metros, y el perímetro va a ser ochenta. ¿El perímetro es el cuadrado? Sí. ¿El perímetro es el cuadrado? Sí, porque en el examen les voy a pedir también que dibujen, ¿ya? Entonces, para poder determinar el número de estacas, el número de estacas, vamos a dividir el perímetro que es ochenta, esa longitud lo vamos a dividir entre la longitud que lo separa, que sería de cinco metros, ¿ya? Ahí vamos a efectuar esa división, y la respuesta va a ser igual a dieciséis, ¿ya? La respuesta sería dieciséis, quiere decir que hay dieciséis estacas alrededor del cuadrado, ¿eh, chicos? ¿Por qué multiplican cuatro por veinte? Dime. ¿Por qué multiplican cuatro por veinte? Porque el cuadrado tiene cuatro lados, por eso estoy multiplicando. Ahora, si ustedes, por ejemplo, quieren calcular el perímetro, este, lo suman, pues, ¿no? Veinte más veinte más veinte más veinte, va a ser igual. Como tiene cuatro lados, entonces multiplicamos cuatro por veinte. ¿Por qué multiplican cuatro por veinte? 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 Ya, ya terminé. Profesor, la pregunta es cinco. Mejor te lo escribí en el chat, o sea, N igual a cuarenta y ocho dividido entre tres más uno, ya, es igual a dieciséis. Ya, más uno igual a diecisiete. Profesor, es dieciséis, es diecisiete la respuesta Dime ¿Puedo subir un poquito para que le tome prisiones? Profesor, ¿la respuesta es diecisiete? No, no, la respuesta es dieciséis, no es diecisiete A ver, profesor, ¿cuál es la respuesta? Mejor está diciendo de la pregunta cinco Ahorita voy a, ahorita voy a, este, ahorita le voy a... ¿Terminaron de copiar para subir a la pregunta cinco? ¿Terminaron, chicos? No, no, profesor ¿Ya terminaron? Yo sí, profesor ¿Todos? No, profesor, a mí me falta Ya, un ratito, Benjur, ya tiene que terminar de copiar la pregunta seis, ¿ya? No, es que la quiero tomar por mi apertura, ya va a ser... Por eso, están copiando, por favor, están copiando, ahorita Profesor, reciben la pregunta cuatro, también le tachó los metros, ¿no? Sí, claro, aquí también ustedes van a tachar los metros también, porque son las unidades que se van a simplificar, ¿no? Ya, profesor, ya terminé ¿Ya, todos terminaron? Sí Ya, a ver, termine la pregunta cinco, creo que les falta alguna Ya, a ver, terminen cinco segundos Eso te estoy diciendo mejor, ¿qué es eso? Solamente copia Romero Solano Romero Solano No, profesor, estoy con el aire prendido, pero no... Ah, ya, no está, ya bueno, a ver, ¿cómo está? Rosa, ah, no, ahí el alumno no está asistiendo, ¿no? Sí, no, gracias Ya, eh, miroja Profesor, puede ir las seis Ya, chicos, ahora sí, ahora sí, pueden participar los alumnos que... Ya, ya decía Yo les he llamado ya, a ver, voluntarios, por favor, pregunta número siete Yo, profesor Yo, profesor, Nicolás, Ana, Miranda, Fernández, Ávila Rosa, me falta copiar Profesor, me falta copiar Faltar, me falta copiar Me falta copiar Me falta, a ver, terminen por favor A mí no me ha preguntado, profesor En el centro me puede preguntar a mí Bueno, primero a Nicolás y después yo ya Alten la mano por el sur Sí, alten la mano por favor Tiene razón lo que hizo compañera Génesis Ya no me voy a copiar A ver, Jorge Terminamos Ya, Jorge Sí, profesor A ver, pregunta número 7 En la pregunta 7 me piden Calcular el valor de X En este caso, mira Aquí no se cumple la suma Aquí se cumple una operación combinada Porque si sumamos 8 más 6 6 más No sale el número No sale Entonces se trata de una De una operación combinada ¿Pero qué me va a llamar a mí? A ver, este ¿Quién va a participar primero? Pérez me dijo primero Yo dije A ver, este Jorge, entonces Acá se cumple una operación combinada No se cumple una operación Este Entonces ¿Qué operación combinada se podía cumplir? A ver Una adición Con una Multiplicación ¿Está bien? Ya 8 más 6 Es 14 Vamos a escribir A ver tu regla de formación En la figura 1 En la figura 1 Se va a cumplir la suma Ok La suma de los 2 Multiplicado por 4 Multiplicado por 4 Ok Y se cumple, ¿cierto? Sí, se cumple Se cumple Sí, se cumple Entonces es 56 Entonces vemos que se cumple Ya En la figura número 2 También se cumple Que la suma De los 2 Primeros 3 más 9 3 más 9 Este Por 4 Sale 48 3 más 9 Multiplicado por 4 Es igual a 48 Entonces se cumple La regla Es una operación combinada Se dice combinada Porque cuando hay Dos Operaciones ¿No? Ya por lo tanto ¿Qué se va a cumplir En la figura 3? ¿Qué se va a cumplir En la figura 3? ¿Qué se va a cumplir Se va a cumplir Un Una suma Y una multiplicación La suma ¿De quién? Del 8 más 5 Del 8 más 7 8 más 7 No No es 8 más 7 5 más 7 Ah, 5 más 7 Ok Claro La suma Los que están En la base 5 más 7 Por 8 Por 8 Ya ¿Cuánto es 5 más 7? ¿Qué tal no? 12 12 ¿Y cuánto es 12 12 por 8? 96 Ya, correcto Es la respuesta 96 96 90 Gracias profesor Ok 96 Profesor, usted me puede preguntar La 8 ¿No? Ya Ok No, pero No, no Profesor, ¿por qué la multitud? Ah, no, no Ya, ya, ya Gracias. Gracias. Espera, profesor. Ya, profesor. Terminó de copiar, profesor. ¿Ya terminaron? Ya. Sí, profesor. Profesor, nos quedan unos pocos minutos para contestar la pregunta 8. Y sí, no se puede. Nicolás. Presente, profesor. A ver, Nicolás. En la pregunta número 8, también se trata de una operación combinada. Sí, una operación combinada. Con adición, porque si sumamos 4, 6 y 10, como X está arriba, tendría 30, ¿no? 20 más 4, 24, entonces no es una operación combinada. Es una operación combinada. En F1, tengo que multiplicar 4 por 6 más 20, ¿no? Vamos a multiplicar 4 por 6 y le vamos a sumar 20 unidades, ¿no? Figura 1, multiplicamos 4 por 6, es igual a 20. Y al número 24, le vamos a sumar 4, profesor. Claro, cumple, ¿no? Sería 24 más 20, 44. Igual a 44. Ya. En la figura 2, también se cumple lo mismo. En la figura 2, también va a ser igual. 5 por 9. 9 más 30. 5 por 9 es 45. Más 35. Y a 45 le sumamos 30. También sería 75. Sería 75. Y luego tenemos 6 por 8, figura 3. 6 por 8 es 48. Más 30 sería 78, ¿no, profesor? Sí, 78. Y esa sería nuestra respuesta en la pregunta 8, ¿no, profesor? Sí. Y ya terminamos. Y hemos terminado. Ya, a ver. Profesor. Hemos terminado, ¿no? Sí. Muy bien. Vamos ahora a continuar, ¿ya? Vamos a continuar a partir de la pregunta última al comienzo, ¿ya? A ver, atiendan, por favor. Profesor, no pude copiar la 7. Ay, ya creo que sí. ¿Lo terminó? Profesor, ¿vamos a tener un reforzamiento o no? Profesor, me falta la pregunta 8. Profesor, me falta la pregunta 8. Terminé. Pero solamente multiplica 6 por 8 más 30, ¿no está? Profesor, me falta la 8. A ver, termine. ¿Nos pueden multiplicar y sumar? Dime, Cristófer, me dime. No, no. Nada, profesor. Nada. Yo tengo una pregunta, ¿por qué suma 24 más 20 igual a 44 y 45 más 30 igual a 75 y 48 más... Profesor, ya terminé. Porque sale la... Para que el número que está arriba se cumpla. No, ya terminé. Por eso estoy sumando con el número que está debajo. ¿Ya? Muy bien. Vamos a continuar a ver con la participación de su compañera Ruth. Déjamelo tomar una captura. A ver, Ruth. Pregunta número 8. A ver, aquí es igual que la pregunta número que la anterior. Aquí también vamos a sumar. Vamos a multiplicar primero. ¿Ya cuánto es 4 por 8, Ruth? No lo escucho. No lo escucho. Ha levantado su mano, pero no escucho su respuesta. Profesor. ¿Cuánto es 4 por 8? 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 A 32 le voy a sumar 30. Es 62. 5 por 12. ¿Cuánto es 5 por 12? ¿5 por 12? Sí. 60. Ya, correcto. 60. A 60 le sumo 30 y se cumple el 90 que está arriba. 60 más 30. Sí, ¿cuánto es? 90. Ya. Ahora vamos a multiplicar 6 por 9. 6 por 9. No me alcanza espacio. 54. No me alcanza espacio. Puede ser debajo, ¿ya? Ustedes lo ponen a un costadito. No me alcanza espacio. Ya. Sería 6 por 9 es 54. ¿Y cuánto es 54 más 25? Sí, 79. 79. 79. Ya, correcto. 79. 79. Ya está bien, Ruth. Yo no me alcanza. Ah, dijo que no la había escuchado. Ya. ¿Podemos avanzar la pregunta 9? Vamos a continuar con la pregunta número 9 para finalizar la clase, ¿ya? A ver, chicos, les hago recordar lo siguiente, que el ingreso al siguiente Zoom, al link que se lo va a enviar, es de carácter obligatorio. Todos deben ingresar, ¿ya? Todos. ¿Profesor, pero cuándo? Hoy día, hoy día. ¿Profesor, a qué hora? Porque ya les he explicado que he tenido problemas de conexión, por eso les he dicho vuelvan a ingresar, ¿ya? 12 y 30 me ingresan todos, por favor. ¿Para hacer la pregunta? Ok, profesor. ¿Obligatorio? Obligatorio. Obligatorio. Obligatorio, ¿ya? Listo, continuamos, ¿ya? ¿No pueden subir a la 8? No, no. Ya, no han terminado todavía la 8, para continuar con la 9. ¿Para continuar con la 9? ¿Para continuar con la 9? Ya, profesor, ya terminé. Terminé, profesor. Ah, no, profesor, me falta un rito. ¿Ya terminaron? Ya terminaron, ¿no? Listo. Muy bien, vamos a finalizar con la pregunta número 9. En la figura número 9, vamos a calcular el valor de la incógnita, ¿ya? Que está en la parte superior. Ya, por ejemplo, en este caso no se cumple la adición, ¿no? Que están en los valores numéricos que están en sus manitos y en sus pies, ¿no? Muy bien, aquí lo que vamos a hacer es, vamos a sumar, ¿ya? 5 más 4, o 4 más 5, ¿ya? 4 más 5, esa suma vamos a multiplicar por 8 más 2. Ya, así. Y tenemos 9 por 10, ¿cierto? 9 por 10, que es igual a 90. Ahora, en la figura que está al centro, de igual forma vamos a colocar la suma, es 6 más 9. 6 más 9, multiplicado por 5 más 3. 5 más 3. Y luego tenemos ahí. Tenemos 6 más 9 por 5 más 3. Tenemos 15 por 8. 15 por 8. Lo demás lo vamos a hacer más rato, a las 12. 15 por 8, que sería 120. Ya, en la fila número 3, al final les explico, ¿ya? Tenemos 7 más 4. 7 más 4, multiplicado por 6 más 3. 7 más 4 es 11, ¿ya? Y el número 11 lo multiplicamos por 9, que sería 99. ¿Está bien? Y, por lo tanto, el valor de X es 99. 99. ¿Sí? ¿Se entendió? Sí, profesor. ¿Se entendió, papá? Yo, que antes yo no entendía. Pero ahora sí. No, no, yo no entiendo. Gracias.